Cuando muchos riojanos, y está muy bien que sea así, pero vamos, muchos riojanos han acudido a hacerse tratamientos renales al Hospital de Cruces durante muchísimos años, ha costado 20 millones de euros y nunca han pedido nada respecto a la Rioja. Entonces, no sé por qué se ha hecho esta bola que se podría haber resuelto con una reunión y poniendo las cosas claras, pues lo que van a hacer ahora, tú me das unos servicios y yo te doy otros, sin poner dinero sobre la mesa, no sé si pedías 7 millones de euros, me parece una locura. Ha sido un poco un tira y afloja, a ver quién podía más, a ver si alguna de las dos administraciones cedía. Pero es también otro ejemplo de mala gestión política, porque al final también se hace, me temo y por desgracia, por razones electoralistas. O sea, es verdad que quizás haya que estudiar la compensación, que probablemente no sea desfavorable a la comunidad autónoma, porque no solamente, como se ha mencionado aquí, en algunos casos, sino que hay trasplantes, etcétera, que se están haciendo, pero si la ciudadanía europea tiene la posibilidad de ser atendida debidamente y luego ser corregido, actívense procedimientos de compensación, de cálculo o de lo que se quiera. O sea, resulta absurdo en este momento, quienes pasamos unas vacaciones en cualquier sitio, pues ver cómo se ponen más trabas a la gente que tiene pasaporte español, por ejemplo, en determinadas comunidades, o pasaporte europeo, que a gente que viene de cualquier otro lugar, donde como no hay forma de compensación, o sea, se puede estar una hora haciendo papeles para que atiendan. O sea, oiga, cada uno tenemos una tarjeta de identificación que muestra dónde tributamos, porque también hay mucha gente que acude a la sanidad vasca y no tributa en ninguna de las haciendas forales, y luego compénsese debidamente o como se quiera. Para eso existen procedimientos y déjese de hacer una política barata para ganar votos con un populismo o localismo fuera del siglo XXI. O sea, realmente absurdo. Porque llegó a ser un circo el tema que si huelga de hambre, bueno, es que ese intercambio de prestaciones tiene que ser algo natural, o desde luego se tiene que resolver en un despacho, no puede ser salir a los medios y tirarse medio mes a cuenta de si me debes dinero porque yo te he prestado una asistencia, cuando el propio País Vasco también, vamos, Vizcaya ya les proporcionaba asistencia, y está bien, no es algo que haya que hacer notar. Pero es que al final parece que ha hecho falta, ¿no? Decir, oye, que yo también te ofrezco esto y no... Y ha hecho falta la huelga de hambre también y que se monte todo en los medios de comunicación, ¿no? Que al final es lo que perjudica, que si se ahorra todo eso, pues al final las dos salen ganando. Claro. Y los pacientes también, por supuesto. Que eso es lo principal. Es que al final lo principal se fue del foco. Claro. Parecía que lo importante era si uno está haciendo huelga de hambre o no, en fin. Pero ahí de nuevo yo creo que somos poco exigentes con los dirigentes políticos, porque al final parece que cada uno tira hacia lo suyo, pues los riojanos se sienten ofendidos, los alaveses o los vascos también, y sin embargo es una mala gestión de dirigentes políticos de uno y otro lado. O sea, esto se puede llevar a una mesa, se puede estudiar, habría que estudiar también todo tipo de servicios. En educación también hay muchos ciudadanos riojanos de Logroño que estudian incluso en alguna incastola muy conocida que está en la... O sea, si empezamos a compensar, compensemos que se puede hacer y quizás sea más justo en un momento en que hay que mirar todo, pero no se haga de esta manera para un populismo que, por desgracia, funciona. Porque da dividendos, parece, a esa clase política que si lo hace es porque cree que sale prestigiado. Y yo creo que debían salir absolutamente desprestigiados de ese tipo de movimientos que son ridículos. O sea, vamos a atender a quien sea y luego ya lo compensaremos, ya lo calcularemos y haremos lo que haga falta. Al final es todo dinero público de un lado o de otro y, bueno, se puede seguir perfectamente los costes. Vivimos en el siglo XXI y déjese de este tipo de movimientos que son patéticos y más ridículo aún que funcionen todavía ante un electorado que prefiere este tipo de polémicas absolutamente superadas por el tiempo. Que debían estar superadas, pero parece que no. Sí, porque no se puede salir a decir que no vas a atender a un... Claro, es que estamos hablando de la sanidad, o sea... Por eso, si fuese otra cosa, me voy a decir no voy a atender a los alaveses. Bueno, pues en fin. Bueno, vamos a dejar un poco aparcada esta polémica de la sanidad entre la Rioja y el País Vasco, que parece que se va a solucionar. Y vamos a hablar de otro tema completamente diferente. Finalmente, Joseba Sarrona India, este etarra, se le ha concedido el premio Euskadi de ensayo. Y Joseba Sarrona India que ha agradecido precisamente la valentía de concederle este galardón a pesar de la polémica que ha surgido alrededor. No sé qué os parece. Bueno, pues no sé yo, digamos, desde ocasiones también que he tenido que participar en jurados, lo que sucede es que un jurado tiene que seguir unas normas, ¿no? Y a veces hay factores que sin duda tienen un peso social, pero que no están contempladas en las normas de un jurado. Cuando a alguien le designan para formar parte del jurado del premio Euskadi de ensayo, pues le dicen que valore determinados aspectos, y es lo que hace el jurado. Que yo creo que, de nuevo, aquí, no sé, y lamento cargar las tintas, pero si alguien quería evitar, porque este, Joseba Sarrona India, no es la primera vez que gana este premio. Y si alguien quería evitar este tipo, es que, de nuevo, ¿qué parece? Que hay quien alienta este tipo de polémicas como maniobras de distracción para no hablar de otros temas políticamente más interesantes y que parece que propician una situación en la que se saca pecho, no sé qué. Oiga, pues si usted quiere descartar a alguien que, bueno, que está huido, no lo sé, pero cuyas, que seguramente ha prescrito, digamos, lo que dicen también sus abogados, determinadas responsabilidades, oiga, pues ponga usted una cláusula que impida que esto se provoque, ¿no? Pero es que a veces parece que se promueve, digamos, un escándalo para luego regresar a las vestiduras. Oiga, pues hágase algo al respecto. ¿Qué se va a hacer al respecto? Y evitando sacar temas y proyectarlos como la opinión pública para que resuelva algo que no puede resolver, porque la opinión pública seguirá teniendo su criterio. Se apela a emociones, a la visceralidad. Si es un premio literario y usted solo va a pedir méritos literarios, el jurado solo hace valorar méritos literarios. Y no pida más al jurado, pida más a quien ha hecho las bases de la convocatoria. Sí, porque le dejaron presentarse, luego podía ganar. Si te dejan presentarte, ya hay una opción. El gobierno más que lo que quiso tener, o lo que entiendo que quiso tener, es la garantía jurídica de que esa reunión de India estaba limpio, pero eso igual deberían haberlo hecho igual antes. Más que nada para evitar. Para evitar lo posterior, porque lo curioso es que luego, cuando han salido a razonar este tema, han dicho que este asunto iba a generar una polémica en la sociedad vasca y que...